... Ávila se mantiene con una de las tasas de criminalidad más bajas de España y para ello la labor de los 172 agentes que conforman la plantilla de la Policía Nacional es clave. En 2023 los agentes de la comisaría realizaron 329 propuestas de sanción entre las que destaca la lucha contra el tráfico de estupefacientes, la ciberdelincuencia y las estafas. Un cuerpo de seguridad que hoy celebra el día de su patrón, el primero para Ángel Díaz como nuevo comisario provincial. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es lunes 2 de octubre, ya saben que hasta ahora la información llega a la 8, Ávila. Vamos con titulares. El Ayuntamiento deberá devolver 85.000 euros a Somacil en concepto de IBI por una parcela que adquirió este el año pasado. Aunque el contencioso administrativo dio la razón al consistorio, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León exime a la Sociedad Pública de Medio Ambiente de este pago. También les contaremos que en su búsqueda de plantaciones clandestinas de drogas, la Guardia Civil ha llevado a cabo la Operación Lomas. Se han localizado dos plantaciones, una de ellas en la localidad abulense de Blasco Sancho y otra en Guadalajara. En ambos registros se han incautado 1.200 plantas de marihuana y enseres para su cuidado. El resultado, la detención de siete personas. Y también en este lunes nos quedamos con algunas de las imágenes que deja su paso el fin de semana. Comenzamos en la capital. La Plaza de Santa Teresa ha vuelto a acoger un encuentro de unidades de música militar y ya son siete ocasiones. Participaron la unidad de música de la Guardia Real, la del Regimiento Inmemorial del Rey Nº 1, la unidad de la Dirección de Acuartelamiento del Ejército y, por último, la de música del Mando Aéreo General. Ya por la noche, el lienzo norte se llenaba para escuchar un concierto único. Y mientras, son muchas las localidades de la provincia que este fin de semana han estado de fiesta. Estas imágenes nos llegan de tiñosillos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, fue el pregonero oficial. En su intervención quiso recordar los lazos que existen entre esta localidad morañega y la capital de España. Luego le escuchamos. Y recordamos también lo que ha sido el fin de semana deportivo. El Real Ávila, gracias a una aceptable efectividad, se imponía un palencia-cristoatlético que apenas inquietó a los de Miguel de la Fuente, que suman tres victorias seguidas. El dióces Ávila-Uká perdía 3-0 en el campo del Atlético Astorga. Y mientras, en baloncesto, el Hotel Cuatro Postes Ávila Auténtica del Boulevard supo deshacerse del básquet siria en el estreno oliguero. 65-56 fue el marcador en el cum Carlos Sastre, teniendo los verderones en Alfonso Pilán, su máximo anotador. Es la imagen de esta jornada de lunes 2 de octubre. Cielo poco nuboso en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 13 grados. En la provincia, 3 grados en el puerto del Pico. De nuevo, la mínima de todo el país. Abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos con página municipal. El ayuntamiento de nuestra capital deberá devolver a Somacil 85.000 euros en concepto de IBI relativo a los ejercicios 2010 a 2014 de una finca ubicada en el polígono de Vicolozano. Con ello, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León da la razón a la Sociedad Pública de Medio Ambiente. Fue en febrero del año pasado cuando la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León adquirió al Sare, una finca situada en una porción de suelo industrial en el polígono de Vicolozano. Según hacen saber desde la Consejería de Presidencia de la Junta, a través de nota de prensa, el Ayuntamiento de la capital tramitó con la Sociedad Pública Autonómica un expediente de derivación de responsabilidad subsidiaria de un importe de 85.000 euros. Reclamaban dicha cantidad en concepto de liquidación del Impuesto sobre Bienes y Muebles, el IBI, de 2010 a 2014. Una reclamación que desde el consistorio solicitaban por la insolvencia del primer propietario que se encontraba en situación concursal desde el 2011. El Somacil interpuso en su momento un recurso contencioso administrativo contra la responsabilidad subsidiaria decretada por el Ayuntamiento. Este recurso fue desestimado el 15 de mayo de 2023, pero interpusieron un recurso de apelación. Este lo ha estimado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Anulan, por tanto, el decreto de alcaldía, quien deberá devolver a Somacil el importe abonado, dicen indebidamente, en concepto de IBI. Según esta sentencia, el Ayuntamiento declaró la insolvencia del deudor principal de forma improcedente porque efectuó dicha declaración sin acudir al procedimiento concursal para informarse sobre las posibilidades de cobro. Seguimos en Página Municipal para abrir ahora la crónica política. Tras los plenos celebrados el pasado viernes, en los que el foco de atención se puso en el carril bici, esta mañana, en este lunes, el Partido Popular ha vuelto a reclamar que se analice si existen puntos donde no se garantiza la seguridad y, en caso afirmativo, que se modifique el proyecto. Al Grupo Municipal Popular de Ávila no le convence el resultado del pleno extraordinario sobre el carril bici. Consideran que la propuesta del PSOE, crear una comisión para estudiar posibles modificaciones, es insuficiente. Marear la perdiz, porque cuando se quiera crear y constituir esa comisión, habrán pasado los plazos y, por tanto, ya será muy complicado. Porque desde el PP afirman que hay tiempo suficiente. El 10 de diciembre está previsto que concluyan las obras y hasta el 31 se puede realizar la justificación de las mismas. Hay tiempo para evaluar si existen puntos en los que la seguridad del peatón o del ciclista les hace vulnerables y, si existen esos sitios, se modifique ya el proyecto vía decreto o, a ser posible, mejor, en junta de gobierno local. Alicia García sigue denunciando la modificación por decreto del 29 de mayo, un día después de las elecciones municipales, realizada por el alcalde en funciones y de casi un centenar de páginas. Sobre el pleno del viernes asegura que no se obtuvieron explicaciones, ni se asumieron responsabilidades, ni se plantearon rectificaciones. Así como tampoco facilitaron los informes de la policía local que motivaron los dos modificados. No nos facilitaron estos informes porque no existen. Tildan así de maniobra de legalización sobre la marcha esta modificación y aseguran que el proyecto tiene la firma exclusiva del alcalde y de por Ávila. Por último, desde el PP subrayan que ni la formación amarilla ni el PSOE como cómplice tienen interés en cambiar este trazado. Y de otro pleno, en este caso, el de investidura, han hablado los diputados abulenses del PP y su presidente provincial. El Partido Popular de Ávila ha valorado positivamente el papel de su presidente nacional, Alberto Núñez Feijo, en la investidura fallida de la semana pasada. No logró la mayoría suficiente para gobernar, pero se ha ganado el respeto de millones de españoles que han visto a un político íntegro, a un político de fiar, a un político que defiende la Constitución. La diputada Patricia Rodríguez, por su parte, ha interpelado a los socialistas Manuela Rivas y Jesús Caro. Yo me preguntaría si ellos comprometieron a los abulenses que iban a decir sí a una amnistía y si iban a decir sí a incrementar las desigualdades entre los españoles, única y exclusivamente, por mantener al señor Sánchez en el poder. El diputado Héctor Palencia ha alertado de que el referéndum es una cortina de humo para tapar la amnistía. Los abulenses, hayan a quien hayan votado, no hemos dado el consentimiento ni a la amnistía ni al referéndum. En esta rueda de prensa, el presidente del PP de Ávila también ha hecho referencia al próximo debate del Estado de la Comunidad. Ha defendido el compromiso de Alfonso Fernández Mañueco con la provincia y ha alabado su gestión. Y es que esta semana en las Cortes Regionales se celebra el debate del Estado de la Comunidad. El procurador de por Ávila, Pedro Pascual, expondrá en este ámbito las carencias que dice presenta la provincia en áreas como la sanidad, las comunicaciones y las infraestructuras para tratar de buscar soluciones que reviertan la situación de precariedad y abandono institucional que ahonda sufre Ávila. Al mismo tiempo, Pedro Pascual va a solicitar, tal y como apunta en nota de prensa, que vengan a nuestro territorio nuevos proyectos que generen empleo y riqueza y por ende que mejoren la calidad de vida de los abulenses. Y seguimos con más reivindicaciones ahora ya fuera de la crónica política y de vuelta al ámbito municipal. En este caso, recogemos una queja realizada por la Asociación de Vecinos de la zona centro de nuestra urbe. Piden al Ayuntamiento que se modifique la ubicación de eventos como la Feria de la Cerveza llevada a cabo este fin de semana o las Fugtrak del mes de mayo. Lamentan que la zona se ha degradado a consecuencia de estas ferias que generan incomodidades a los vecinos porque hay excesos de todo tipo. En palabras de esta asociación, existen otros lugares más aptos para realizar este tipo de eventos. Cambiamos de asunto, nos vamos hasta la Diputación Provincial porque los ayuntamientos ya pueden solicitar las subvenciones para arreglo de caminos que cuentan con un presupuesto de 630.000 euros, un programa que ha llegado a Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno Provincial ha informado de la publicación de las bases del programa de subvenciones para arreglo de caminos. Desde que se publicaron esos 20 días naturales para que los ayuntamientos presentemos solicitudes, el plazo de justificación sería hasta el 17 de noviembre de este mismo año y como digo son 630.000 euros la totalidad en función de las solicitudes que haya y la aportación máxima para cada uno de los ayuntamientos sería de 2.500 euros. Además se ha dado cuenta de tres certificaciones de obra de los parques de bomberos comarcales de Arevalo, Sotillo de la Hadrada y Arenas de San Pedro. Así se siguen dando pasos para su puesta en marcha. Luego hay determinados parques donde también va una obra, en este caso de acondicionamiento, que es la parte de urbanización en aquellos parques que lo necesitan, como por ejemplo de Arena de San Pedro, que sí que lleva una parte de urbanización y esperemos que vaya a la par y que para medias del año que viene podamos decir que alguno de los parques ya estaría terminado. No hay funcionamiento porque luego viene la parte de recursos humanos. Y para finales de este mes se espera terminar la obra del edificio Jimena Blázquez. Falta otra parte que es el acondicionamiento en cuanto a mobiliario, que también saldrá licitación, todo el mobiliario de Jimena Blázquez y esperemos que a primeros de año, enero, febrero, podamos decir que queda ya habilitada. Aprobados los expedientes de contratación de las intervenciones en cuatro carreteras de la provincia por un montante total cercano a los 800.000 euros. Y aprobados inicialmente cinco proyectos de obras en otras vías de la provincia con un presupuesto de 1.104.000 euros. Si reconoceis las obligaciones y se ordena el pago para varios ayuntamientos acogidos al plan Crecemos, en este caso son 11 ayuntamientos por importe de 34.243 euros cada uno. También se ha aprobado el reglamento de la participación en ferias, eventos y certámenes profesionales de la marca Ávila Auténtica. Pues no dejamos a la Diputación porque esta institución ha secundado la convocatoria de la Federación Nacional de Municipios y Provincias. Un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas de Murcia y sus familias tras el incendio ocurrido en una zona de ocio. Cambiamos ahora de asunto. Hoy es 2 de octubre, Día de los Santos Ángeles Custodios, Día de la Policía Nacional. Los actos de celebración se reparten por toda la geografía española, también aquí en Ávila, donde la plantilla de este cuerpo de seguridad está conformada por 172 agentes. Elena Rodríguez. Hoy ha tocado ponerse el uniforme de gala, la ocasión lo merece. Celebran su patrón, los Santos Ángeles Custodios. Una jornada para estar rodeado de la familia y compañeros de profesión, aunque reconocen ser policía es más una forma de vida. Un día que también se ha festejado con las autoridades y, como no podía ser de otra manera, con el nuevo comisario y una representación de los 172 agentes que hay en plantilla. Muy orgulloso y muy contento de poder servir a los ambulenses y de poder celebrar con los compañeros de la comisaría esta fiesta de todos. Un acto celebrado en el lienzo norte, donde también se ha querido hacer balance del transcurso del año. El año en general ha ido muy bien. Estamos todavía conociendo la plantilla, conociendo los problemas, conociendo las necesidades, pero en general mi valoración personal es muy buena. Me he encontrado con un equipo casi excelente, pero conviene no dormirse los laureles y, claro, hay que prepararse para lo que pueda venir. Tasas de criminalidad por debajo de la mitad de la cifra nacional. Una comisaría especialmente preocupada por aquellas cuestiones que son específicas de nuestra capital, aquí en Ávila, como son la atención a las personas mayores. Hay muchísimas actuaciones de auxilio que realiza la comisaría de Ávila. El año que viene este cuerpo celebrará sus 200 años, pero en Ávila, ciudad referente para la Policía Nacional, se sigue avanzando en materia de formación. Con esa incorporación del centro universitario de la Policía, que este año nos lleva ya, solo con las escalas ejecutivas y la escala básica, más de 3.000 alumnos, esos 800 que aporta el centro universitario de la Policía. Nueve han sido las condecoraciones que se han concedido al mérito policial a oficiales, policías e inspectores, pero también al coronel y director del Archivo Militar, Pérez Chao. Un año más no ha faltado el recuerdo y homenaje a los compañeros que dieron su vida por España y que fallecieron en acto de servicio. Poniendo de manifiesto su esfuerzo, sacrificio, entrega, valor y dedicación, se ha finalizado el acto, entonando el himno de la Policía. Los agentes de Policía Nacional en su labor diaria hacen frente a un sinfín de situaciones para las que se encuentran formados y preparados. Además de estar al lado de la ciudadanía, velando por su bienestar y el cumplimiento de las leyes, también auxilian, vigilan e investigan delitos. Durante el año 2023, los agentes de la Comisaría Provincial de Ávila han intervenido en 153 intervenciones humanitarias y han realizado 329 propuestas de sanción. De ellas destaca la lucha contra el tráfico de estupefacientes. Solo en este año se han incautado 120 gramos de cocaína y 40 de éxtasis, siendo detenidas seis personas. La ciberdelincuencia y las estafas siguen siendo una de las prácticas más perseguidas por los agentes. Una mujer fue detenida por sustraer 80.000 euros aprovechándose de la confianza de las personas mayores a las que cuidaba. Muy llamativa fue la detención de un hombre que intentó entrar armado en las dependencias policiales o el arresto de un varón por acto de exhibicionismo ante menores de edad en unos servicios públicos. Pero también la policía, en su objetivo de salvaguardar a la población, consiguió salvar la vida de un hombre que presentaba síntomas de angustia, trasladándolo con urgencia al hospital en el vehículo policial. Formación y entrega que también reflejan en las exhibiciones y charlas que protagonizan durante todo el año. Por su parte, la Guardia Civil ha localizado dos plantaciones de marihuana, una en Guadalajara y otra en nuestra provincia. En el caso de nuestro territorio ha sido en Blasco Sancho, donde se ha llevado a cabo la operación denominada Lomas. Durante los dos registros domiciliarios se han incautado 1.200 plantas de marihuana, luces LED, ventiladores y otros enseres para el cuidado de estas plantas. Como resultado de dicha operación, se ha detenido a siete personas como presuntas autoras de la instalación y mantenimiento de dos plantaciones de marihuana. Mañana martes, el Centro de Exposiciones y Congresos de Salamanca acoge la gala de entrega de los premios COE Castilla y Leone. El representante avulense en estos reconocimientos es Adolfo Sánchez Yáñez, de la empresa Frío Industrial Maquinaria de Hostelería. Junto a la avulense habrá empresarios de toda la comunidad recogiendo dichos galardones. Más temas ligados al mundo de la empresa que nos llevan ahora hasta la Universidad Católica de Ávila. Porque este viernes arranca el séptimo curso académico de su Escuela de Negocios en colaboración con COE y la Cámara de Comercio. Lo hace con el webinar inaugural La nueva estrategia empresarial, oportunidades y retos en un entorno competitivo. Los ponentes de este webinar serán Luis Miguel Garay, señor digital de Telefónica, Alberto Zdiz, responsable de Producto de COVID y el propio director de la Escuela de Negocios de la UCAP, Ricardo Reyer. La cita será de 4 a 7 de la tarde a través de streaming. Si preguntas cuál es el principal modelo estratégico que creen que es necesario en sus negocios, el 60% te habla de la implementación de una estrategia digital, es decir, aplicar nuevas tecnologías al negocio. Seguir atrayendo talento para seguir generando, atrayendo personas que al final nos doten de esos planes estratégicos a largo plazo. La relevancia de esa formación, de que los empresarios o trabajadores estén muy cualificados y que creemos talento para que cada vez ese tejido sea más fuerte. Se lo contábamos en titulares. En la tarde del sábado, cientos de abulenses y turistas se sumaron al ya tradicional encuentro de unidades de música militar que por séptimo año se ha celebrado en Ávila. Ha sido en la plaza de Santa Teresa para dar paso después a un concierto en el lienzo norte. De nuevo la plaza de Santa Teresa, patrona del cuerpo e intendencia, ha sido el escenario elegido para la séptima edición de este encuentro de bandas militares. Cerca de 200 personas han protagonizado este acto que vuelve a servir para impulsar la cultura de defensa como uno de los pilares del Ejército de Tierra. Bajo la orden del director de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, el general Justino Tamargo, el cual fue recibido por el alcalde de Ávila, las cuatro unidades de música presentes se formaron en la plaza de Santa Teresa bajo la atenta mirada de vecinos y visitantes para el pase de revista. Por séptimo año se celebra este encuentro con motivo de la festividad el día 15 de Santa Teresa de Jesús, patrona no solo de Ávila, también del cuerpo de intendencia. El abonazo de arrancar las fiestas patronales dentro del Ejército de Tierra, el cuerpo de intendencia. Y un año más hemos podido y disfrutado de nuestra ciudad. Acoger este encuentro de unidades de música militar aquí en la plaza de Santa Teresa, a los pies de nuestra patrona, rindiendo honor a la misma, es todo un orgullo, así que un agradecimiento enorme de toda la ciudad, una ciudad que siempre se vuelca con las fuerzas armadas. Comenzó la unidad de música de la Guardia Real con unas evoluciones al ritmo de las diferentes marchas que interpretaron. Le siguió la unidad de música del Regimiento Inmemorial del Rey Número 1, la unidad de música de la Dirección de Cuartelamiento del Ejército y, por último, la unidad de música del Mando Aéreo General. Todos juntos interpretaron el himno nacional en el momento del arredo de bandera y el toque de oración por los que dieron su vida por España. Para finalizar con la retreta. Dentro de las iniciativas que tenemos, lo primero es que se nos conozca toda la sociedad de la que formamos parte y que vean cómo son, no solo su ejército, sino como habéis podido comprobar, en este acto son todas sus fuerzas armadas. Ya a las 8 de la tarde, la Sala Sinfónica del Lienzo Norte se llenaba para escuchar el concierto protagonizado por 82 músicos de la Guardia Real, bajo la dirección del coronel Armando Bernabéu Andreu. Y ayer, 1 de octubre, celebrábamos el Día Internacional de los Mayores. Desde el Ayuntamiento de la Capital quisieron rendirles un homenaje, en concreto en la persona de aquellos que son voluntarios, en las diferentes actividades que se programan. Celebrar un pequeño homenaje para esas grandes personas que tenemos en el Centro Jesús Jiménez Bustos que nos ayudan con las actividades cotidianas, como puede ser clase de cultura, encuadernación, deporte, o sea, personas mayores, activas, que quieren ayudar a los demás y colaboran con nosotros. Y también otro evento ha tenido lugar este fin de semana en nuestra capital, que nos lleva hasta el Jardín del Recreo, es la primera feria de la cerveza artesana con 18 productores que han mostrado la calidad y el esfuerzo que hay detrás de sus cervezas, entre ellos tres abulenses, Raíz Cuadrada, Tierra Betona e Hidromiel de Curia. Arranca la octava semana, Jacobea, en nuestra capital. Hoy ha abierto sus puertas en el Episcopio la exposición con imágenes 3D, denominada de mar a mar. En ella el público podrá trasladarse a paisajes gallegos, gracias a una técnica llamada estereográfica. Además de la exposición, que está abierta hasta el 15 de octubre, esta semana también hay música, y una jornada de puertas abiertas en el albergue de las Tenerías el próximo jueves. Y el próximo fin de semana, Ávila se convierte en foco de atención por mostrar en el lienzo norte más de 150 ejemplares felinos venidos de España, Italia y Portugal. Habrá de todo tipo de razas y procedentes de criadores de los países mencionados. Y ahora miramos a la provincia. La localidad de Hoyo Casero ha vivido este fin de semana sus fiestas. No faltaba la Eucaristía, la iglesia de la localidad, pero también se inauguraba un lugar emblemático. Sobre un mástil de 13 metros, sondea su nueva bandera. Esta tiene unas medidas de 6 metros por 4. Un acto inaugural al que también quisieron sumar su agradecimiento a la Guardia Civil, con un homenaje hacia los miembros de la Benemérita, los que siguen entre nosotros y los que ya no están. Hubo además espacio para una exhibición de medios de la Guardia Civil, a la que acudieron decenas de vecinos. Y también ha estado de fiesta en estos días la localidad morañega de Tiñosillos. En la noche del viernes comenzaban con el pregón protagonizado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Cerca de 400 personas, entre ellos cargos políticos del Partido Popular, se concentraban para, además de poder escucharle, arroparle e intentar conseguir una fotografía. Durante su pregón quiso agradecer la hospitalidad y el cariño de todos los vecinos del municipio y de su alcalde, pero también recordar los lazos existentes entre Tiñosillos y la capital de España, o la importancia de las peñas y los quintos durante las fiestas. Martínez Almeida resaltó que el resto de España debería tomar nota del coraje y el tesón que se respira en esta localidad. Para mí todos los cargos institucionales, independientemente del partido que sea, merecen un agradecimiento. Un agradecimiento sobre todo por la vocación de servicio, de defender el interés general, de defender el interés de las personas por encima de cualquier sigla. Y desde este ayuntamiento, independientemente del porcentaje que todos y cada uno de nuestros vecinos siempre nos han dado, es un ayuntamiento plural. Yo se lo voy a agradecer siempre a Carlos, porque el municipalismo al final vertebra España, vertebra todo el territorio nacional, y es cierto que desde Madrid nosotros queremos también dar un mensaje de agradecimiento hacia todos aquellos municipios que fijan población, que en el caso de Tiñosillos además, es que ganan población. Repasamos ahora el fin de semana deportiva. El Real Ávila fue efectivo y superior al Valencia-Cristo Atlético. 2-0 le vencía en el Adolfo Suárez. Mientras, el dióces Ávila-Ukab no conseguía traerse los tres puntos del campo de la Astorga. Se esperaba un partido intenso entre dos equipos llamados a estar arriba. Pero no fue de tanto fútbol como podía imaginarse el Real Ávila-Palencia-Cristo Atlético. Los visitantes apenas llegaron a la meta de Álvaro. En el otro lado, Campos la tuvo tras una buena internada de Topper. Y fue precisamente el onceabulense el que culminaba esta cabalgada con el 1-0 en el 43. Al poco de la reanudación, otra de los de Miguel de la Fuente, que se estrellaba en el larguero. Por lo que hubo que esperar hasta el 89 para ver la jugada y la asistencia de Fer Díaz, para que Nabil rematara en plancha haciendo el 2-0 definitivo. El dióces Ávila-Ukab caía en el campo del Atlético Astorga 3-0. Y en baloncesto, el Ávila ha comenzado la liga con victoria ante Básquet Siria. Emociona hasta el final en el CUM Carlos Astre, donde el hotel Cuatro Postes Ávila Auténtica del Boulevard se imponía 65-56 a los gallegos. Destacar en el cuadro de Baristo Pérez a Alphonse Pilán, que anotaba 24 puntos, y terminaba el encuentro con 29 de valoración. Vamos ya con las previsiones del tiempo. En el caso de la moraña, cielos despejados y máximas de 30 grados y las mínimas de 14. En Ávila capital seguiremos teniendo sol y más sol, aunque con nubes altas, 14 de mínima y 30 de máxima. En el Valle del Tormes, los 29 grados en horas centrales vendrán acompañados por un sol espléndido, tanto en Bajo de Ávila como en Piedraíta. En el Valle del Tietar, en el Bajo, 33 en Candeleda, 31 en Arenas de San Pedro. En el Alto Tietar, 31 de máxima y 16 de mínima. El Sotillo de Ladrada, por ejemplo, 33 y 16, con cielos parcialmente cubiertos, pero con temperaturas veraniegas. En la zona del Alberche superarán también la barrera de los 30 con temperaturas sofocantes y eso que estamos ya en octubre. Misma situación tienen también en Tierra de Pinares, donde los cielos parcialmente cubiertos vendrán con máximas de 26 en Naval Peral y misma temperatura en las Navas del Marqués. Mañana en la capital volvemos a contárselo, 30 de máxima y 14 de mínima. Los próximos días la situación será parecida, como están viendo, solo bajan un grado o dos las máximas en la capital y las mínimas rondarán entre los 12 o 14 grados. Pues con el tiempo nos vamos. Gracias por estar ahí. Gracias.